Javier Alonso, Javier Alonso abre a la izquierda para Cristiano Ronaldo, le acompaña Marcelo. Ahí está el centro de Cristiano Ronaldo hacia Benzema, remate de Benzema, salvado Víctor Valdés. Ha salvado Víctor Valdés al FC Barcelona de recibir el primer gol después del remate de Benzema al pase de Cristiano Ronaldo. Ahí tenemos el centro, como llega Benzema, el balón picado y la mano que ha metido Víctor Valdés para evitar el primer gol de la Supercopa. No llega a rematar con claridad. No, él sale excesivamente picado y le da partida a Bíctor Víctor Valdés. Ha tocado Villa, se encontró con Sergio Ramos, es Di María, buen pase de Di María, teletapa para Benzema. A Benzema le acompaña a Ozil, sigue Benzema, el balón le ha metido a Ozil, 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 Ozil. Ha marcado el Real Madrid. Gol de Ozil. Minuto 12, casi 13 de juego de la primera parte. El primer gol del Madrid, sensacional El servicio de Benzema y la resolución de Ozil Para anotar el primer gol del choque Real Madrid 1-0, Barcelona 0 Se adelanta el Madrid en la Supercopa Ha sido una jugada casi de tiralíneas El desmarque de Benzema ha sido fantástico El cómo maneja con el balón pegado al pie Y el defensa intentando cortarle Cristiano Ronaldo quería combinar de nuevo con Quedira Vamos a ver ahí cómo puede llegar a Vidal Que se fue al suelo y ha habido falta Ha habido falta, está jugando también con mucha fuerza Quedira a calentar, vamos a ver si al final se puede recuperar a Vidal Y aquí pueden ver el encontronazo de Quedira Que encontró la cara de Vidal Sí, ha sido una jugada saladora de poderle robar el balón El Madrid poco a poco a lo largo de este primer tiempo ha ido bajando un poco esa intensidad Y es cuando el Barcelona ha tenido un poquito de aire para lanzar algún pequeño contraataque Eso les pidió José Mourinho ayer Presión, intensidad desde el minuto uno La única forma de ganar al Barça y repetir los segundos 45 minutos del partido de la Copa del Rey Frente al Barcelona que se jugó en la finalísima de la Copa del Rey Esa era la clave Es Iniesta el que tiene la pelota Estamos en el tramo final de esta primera parte Gana el Real Madrid por 1-0 Retrasó Iniesta la pelota de Vidal Juega Mascherano Adelante Mascherano para Messi Metido ahí en el mediocampo ahora abre Messi La pelota en poder de Villa Villa y Sergio Ramos Avanza Villa, buen tiro de Villa ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Ha marcado Villa el tanto del empate para el Barça En el segundo lanzamiento a puerta del Barcelona en todo el partido Un extraordinario disparo de Villa Le da el empate en el marcador Real Madrid 1, marcó Zil Barça 1, ha empatado Villa Los dos, dos golazos Sí, acaba de demostrar el Barcelona lo poco que necesita para hacer gol La primera jugada que ha encargado Messi Ha abierto a banda, no es un pase de gol Es simplemente una apertura a banda Pero de ahí Villa saca un auténtico cañonazo en la escuadra lejana Que bueno, pues ante ese tipo de jugadas Lo único que puedes hacer es darle la enhorabuena No tiene fácil defensa Golazo de Villa, Gerard Junto con el de Zil por la jugada de Benzema Se ve que es un auténtico golazo lo que hemos dicho Con poco te hacen una casualidad, te hacen un gol Y cada una de las decisiones del árbitro Está la acción de Marcelo a Alexis Mourinho que se queja, se va a cumplir el minuto 45 Enseguida cuando el balón está en poder de Messi Ojo a Messi que acaba de marcar el segundo gol En una acción individual Gol Del Barcelona que se adelanta en la Supercopa Real Madrid 1, Barcelona 2 Acaba de marcar Messi En una acción individual Ha superado a los defensas también Aiker Casillas Y pone a su equipo por delante Real Madrid 1, Barça 2 Apareció Messi He dicho, el único quizás error grave De toda la primera parte Por parte de la defensa del Real Madrid Y que Messi lo aprovecha De una forma genial Como nos tiene acostumbrados en las zonas cercanas al área Y bueno, 1-2 que quizás no refleja lo que hemos visto Pero que el Barcelona se va encantado Con este resultado a la media parte Y el Madrid deberá buscar alguna solución Para cambiarlo A ratos brillante Leo Messi Una asistencia de gol Un golito El primero de la temporada Y es la quinta vez consecutiva Que marca Ojo al dato Siete goles en cuatro partidos Lleva el 10 del Barça En este estadio Ha robado Thiago Abre Messi A la derecha Para Alexis Se queja Messi De una acción de Marcelo Sigue Alexis Estamos en la segunda parte De este partido En el Bernabéu Que están siguiendo ustedes En directo a través de la 1 Con el mejor fútbol De este verano Y ahí está Marcelo Que es el que ha tenido el lance Con Messi Y ahora Messi Le estaba recriminando la acción Con una sonrisa irónica Hemos visto jugar en la pretemporada De medio centro El envío de Ozil Intentó llegar ahí al remate Sergio Ramos Está peleando Benzema Sabia Alonso El gol del empate Para el conjunto blanco Minuto 8 de juego De la segunda parte Después de ese balón Retrasado Ha llegado Sabia Alonso En el lanzamiento raso Durísimo Que ha batido a Víctor Valdés Real Madrid 2 Barcelona 2 Una Supercopa Con muchos goles Ahí mete la pelota Atrás Pepe Y el remate Claro es que Víctor Valdés Tiene mucha gente por delante El remate de Sabia Alonso Nombre que golpea Fenomenal al balón Sí pero yo creo que hay Mucho mérito de esta jugada Es como consigue aguantar El balón Pepe Ha paseado por delante De la portería El remate de cabeza Se ha paseado Ahí por delante De la portería Digo Pepe Con mucha fuerza Ahora Vamos a ver Que indica Teseira Porque van los del Barça A reclamar Por esa acción de Pepe La verdad es que es una zona Está Alves sobre el terreno El juego Se duele del tobillo derecho Ahora va para allá El árbitro también Valdés Marcerano Sin embargo Ahí llega Pepe Con Alves La verdad es que Y ahora Xavi Alonso Perdona Se encara con Víctor Valdés A ver Vamos a ir Vamos a ir por parte de Silvia Porque no hay ningún problema Es decir Yo creo que Pepe Le hace falta a Alves Eso es clarísimo Además en una zona Donde no No tiene ningún sentido Entrar así Luego